Omar, estamos listos para disfrutar este sábado con una pasta fría que les va a encantar porque además es muy sencilla y deliciosa. ¿Quieren ver nada más este proceso? Les va a encantar. Es como un acompañamiento, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Una maravilla. La receta en mis redes sociales. La guarnición. La guarnición. Queremos probar, queremos probar. Lo que viene siendo la guarnición. Adelante, bendito provecho para ustedes. Yo ya probé y está. Yo me como el de Cintia, que lo concede. La receta en mis redes sociales, Omar Sandoval, ahí nos encontramos y pueden disfrutar de esto, mis foodies. O bien aquí en Cuéntamelo, ya. Y hoy al fin. En época navideña no hay dieta, no hay dieta. Oiga, todos los árboles de Navidad son diferentes y tienen su propia personalidad. Hoy vamos a conocer uno que no necesita ni siquiera esferas. Bárbaro Arkin nos cuenta. Qué bonito. A ver. Árboles tenemos todo el año. Árboles de Navidad, una vez al año. Pero árboles suculentos de Navidad, dos años o hasta tres. ¿No los conocen? Yo tampoco, por eso voy a buscarlos.